Hola a todos soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre el Bef del año parece, ya que hace unos días le hicieron una entrevista a Israel B, un artista de Madrid, al que le preguntaron que, cual sería su opinión sobre Nachi sobre el rap poético, su respuesta no tiene desperdicio, ya que como bien sabemos todos los amantes de este estilo de música es que rap significa, ritmos y poesía, de ahí, las siglas, pues parece que nuestro amigo Israel, no se la sabia, o simplemente no lo tiene en cuenta al dar su opinión sobre Nachi, atentos a las imágenes y no olvidéis suscribiros y compartir el canal. Nach. Uf, el 10. El peor del 10, sin ninguna duda. Porque la gente valora tantísimo el... No es que rapea todo con la A, o todo con la B, o todo con la T, es como, pero a ver hermano, que tú, con un boli y un papel, si te quedas durante un montón de noches haciendo eso, te sale un tema no de tres minutos, te sale de seis, y no eres rapero, aunque no hayas escrito en tu vida. Hablamos del tema de efectos vocales. Sí, sí, pero que ya partiendo la A y si se te ocurre hacer eso ya, hermano, vete de aquí. Ha puesto como que España es eso, es el titiritero verbal, y no, es como, hermano, aquí rapeamos, contamos movidas, sentimos, nos pasan cosas, hacemos cositas. Es que personalmente a mí, Nach, o sea, me marcó mucho porque me pilló en la adolescencia, sobre todo ese disco de un día en suburbia, y sí que lo veo como muy poético. Los que son poetas de estos del rap que se dediquen a hacer poesía, brother, que es la polla, y hay un montón de sitios en Malasaña que puedes recitar, y va la gente a escucharte. La música es otra cosa. Al final el rap es una música de la calle, una música que tienes que contar algo, que tienes que contar vivencias y que tienes que... La música es otra cosa.